De muy viejo pienso De que hay que andar y disfruto el tiempo más que atrás Soy grande y siento De que me animas y disfruto el miedo más que atrás Ver tu frente me hace hablar Del mundo y de mi pensar Te acompaño si vos estás A mi lado y me haces saltar Estoy muy viejo y pienso De que hay que andar y los miro y siento Que creas Soy grande y siento De que me animas y los miro y pienso Ver tu frente me hace hablar Del mundo y de mi pensar Te acompaño si vos estás A mi lado y me haces saltar Ver tu frente me hace hablar Del mundo y de mi pensar Te acompaño si vos estás A mi lado y me haces saltar De que me animas y disfruto el tiempo De que me animas y disfruto el tiempo Gracias por ver el video.